El programa que vas a ver a continuación es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni de violencia. El programa que vas a ver a continuación es apto para todas las edades. El programa comunitario y participativo por excelencia en la ciudad de Buga. Quisiéramos no referirnos al bendito tema de la cabalgata, pero la verdad es que no podemos quedarnos callados. Sé que algunas personas no están de acuerdo con nosotros y nos han atacado fuertemente. Respetamos eso por el libre derecho a la expresión, pero ustedes son conscientes de que en esta casa editorial que es Señal Buga Televisión, hemos tenido siempre una posición fuerte frente a ese tema de la cabalgata en la ciudad de Buga. ¿Y por qué lo digo fuerte? Porque es que no consideramos justo que Medellín, que Pereira, que Cali hayan terminado con la cabalgata y les haya quedado como escampadero la ciudad de Buga. Para que algunas personas, porque no podemos decir que son todas, sino algunos, jinetes, caballistas, aficionados, o yo no sé qué, vengan a hacer de las suyas en la ciudad de Buga. Nosotros hemos sido muy críticos frente a este tema porque hemos documentado durante más de 15 años una cantidad de atropellos, una cantidad de abusos contra los seres indefensos, que en este caso son los animales. Alguien me decía, Arles, es que los caballos son para eso. Yo no comulgo con eso. Yo no comulgo la diversión, el jolgorio, la rumba, el baile, el trago con el maltrato. Yo estoy de acuerdo en que todos tenemos derecho a trabajar, a buscar la plata, pero eso no puede ser a costillas de los indefensos. Se vieron cosas aberrantes, como por ejemplo, ¿cómo sería la presión de un animalito de estos que se les talló una vena? Algunas personas que entienden sobre el tema de los equinos, me dicen que es que a ellos les inyectan adrenalina, para poder que tengan brío y porte y no sé qué tantas cosas durante un trayecto de estos. Alguien me decía, es que los caballos son para las cabalgatas. Yo digo, sí, pero no en las ciudades. ¿Dónde han visto ustedes una cabalgata? En la zona rural, donde hay destapado, donde hay barro, donde hay piedra, donde hay agua, donde hay ríos, a una cosa injustificada como lo que pasa en la ciudad de Uga, donde es puro pavimento, donde son escándalos por todos los lados, donde es estrés por todos los lados, donde los caballos van apretados unos con otros, donde su jinete va jincho, va borracho, en el peor de los casos, en el otro peor de los casos ni siquiera sabe montar un animalito de estos. Si usted le da una orden que no va acorde con la montada del animalito, pues el animalito o se para en dos patas o da la vuelta para donde no es, o arranca, o no trota, o no galopa. Por eso es que cualquier persona no puede subirse a un caballo. Nosotros, por ejemplo, no sabemos conducir, manejar, montar, como se le diga, a un animal de estos. Entonces, lo alquila. Y claro, la persona que no tiene ni idea, que además está pasado de tragos, va a hacer las diabluras. Y ese va a hacer accidentar a otro que a lo mejor venga bien. Yo no puedo decir que todos los jinetes son irresponsables, porque conozco de mucha gente que tiene caballos y los adora. Los quieren más que a un mismo ser humano. Pero una gran mayoría de los casi 5 mil asistentes que tuvo la peria, dejaron mucho que desear. Y esto no es un tema de las asociaciones protectoras de los animales, ni de los enemigos de la cabalgata, como algunos nos llaman. No, esto es un tema de amor por el animal. Esto es un tema de amor por la ciudad. Porque aquí son muchas cosas que se conjugan en torno a un espectáculo de esto. Primero, no es justo que la autoridad municipal ceda el espacio público para que sea manejado por un particular. ¿Por qué digo esto? Los señores de la cabalgata, que son el comité de ganaderos de UGA, contratan a unas personas que dicen que la logística de la cabalgata, que son unos groseros, son unos patanes con la comunidad. Y lo digo porque a mí me sucedió en la carrera 12 con calle Sexta. Estábamos ahí un grupo de personas con niños de 4, 5, 6 años, viendo pasar los carros antiguos, que entre otras era una carrera, más no un desfile. Se acabaron los carros y venía el despelote de la cabalgata y decidimos retirarnos. Pues, ¿qué dijeron los señores de la logística? Ya está cerrado, se jodieron, por aquí no pueden salir. ¿Cómo así que esas personas que son privadas van a manejar el espacio público de la ciudad? Y lo peor, ¿cómo es que vamos a prestar nuestro espacio público para que lo explote un particular? Porque quiero contarle, cada animal de esos está pagando un derecho a estar en la cabalgata. Multipliquen 5 mil por 30 mil pesos, ¿cuánto les da eso? Casi 150 millones de pesos. Tercero, la ciudad de Buga, como siempre, quedó dividida en dos. La gente que estaba al oriente quedó incomunicada con el occidente, gente que tenía que viajar para Cali, que tenía que ir para Yotoco, para Aventura, no pudo salir durante ocho horas porque es que cierran la ciudad desde el sur, que es la entrada donde hacen el desembarque, hasta el norte, que era la salida donde terminaba la cabalgata. Si usted quería entrar a Buga, no podía, por el sur porque estaba cerrada. Por el occidente, solamente una parte de la ciudad. Si usted vivía en el Carmelo, en el Molino, en la Revolución, se jodió porque allá no podía pasar. Una cosa de locos, ¿cómo es posible que nosotros nos prestemos para que un particular venga con 5 mil personas a hacer lo que le da la gana en la ciudad? Y quiero decirles con esto como cuarto punto. Hubo un señor de nacionalidad norteamericana que se metió a una casa cuando no quisieron prestarle el baño, agredió a un adulto mayor, la esposa que era otra adulta mayor se metió y también chupó. Gracias a Dios, esta demanda está documentada y radicada en la fiscalía para que no vayan a decir que eso es mentira. Y como quinto punto, un hecho lamentable que no quisiéramos contar nunca ni quisiéramos haberlo contado. Ya la cabalgata tiene un muerto. Eso era lo que necesitaban ustedes para que entendieran de una vez por todas que es que ese evento no le deja nada a la ciudad de Buga. despelote, folgorio, delincuencia, pelea, robos de carro, robos de moto, robos de celulares, robos de todo. Porque es que el comité de ganaderos que es el dueño de la cabalgata es incapaz de ofrecerle a la ciudad seguridad, además porque no lo puede hacer. ¿Cómo se controlan 5 mil personas donde la mayoría de ellas van ginchos? Eso no tiene presentación. No hay policía, no hay ejército, no hay autoridad capaz de controlar esto. Entonces es vergonzoso que la ciudad de Buga le apueste hoy por hoy a concesionar el espacio público que es de todos y las quejas no se hicieron esperar. Dañaron los jardines, dañaron los separadores viales, dañaron las materas que hacen parte del mobiliario público, dañaron las pérgolas, dañaron las casas por donde la cabalgata pasó. Miren, ¿en dónde estamos? Y hoy salen descaradamente a dar un balance positivo, que excelente. Por allá salió un señor desfachatado a la Secretaría de Agricultura, que no. Que de 4 mil jinetes solo se habían presentado 19 problemas. Que él lo veía que era, creo que el 4 o 3 por ciento. Eso es muy descarado para un municipio que diga una cosa de esas cuando se está documentando a través de videos y fotos. ¿Cómo se refuta un video, una fotografía de un desadaptado, de un cobarde que le da duro a un animal? ¿Cómo se refuta una prueba de video de una yegua que está a punto de parir, que está preñada, de otra que estaba lactando? ¿Cómo se refuta una prueba de gente cayéndose de los caballos porque estaban quinchos? ¿Cómo se refuta una prueba de dos personas trepadas en un caballo? ¿Cómo van a tapar un muerto cuando hay un certificado de defunción? Para que vengan a decir que no, que todo está bien. Y muy descarados los del Comité de Ganaderos venir a decir que es que no es responsabilidad de ellos. ¿Cómo así? Es que el Estado les está cediendo el espacio público para que hagan un evento privado y ustedes tienen que responder por lo que pase ahí. Si no, no lo pueden hacer, si no son capaces, no lo pueden hacer. Porque es que todo lo que pase dentro del evento de la feria, especialmente en la cabalgata, es responsabilidad de los dueños. Porque si no, o sea, para cobrar ustedes si son los dueños, pero para responder si no son los dueños. Qué bonito, señores. Ojalá la comunidad de Bugas despierte. Ojalá la comunidad de Bugas despierte de una vez por todas para que este tipo de eventos bochornosos, groseros, vergonzosos, que no le aportan nada a la ciudad, porque eso no es cultura, ni es arte, ni es nada, se acaben de una vez por todas. Gracias, amables televidentes. De antemano les ofrezco excusas por todo lo que les hemos dicho y planteado, pero entiendan que es un sentir, es un sentir por todos los atropellos que pasan contra los animales, por los atropellos que hay contra los ciudadanos de a pie, que no son caballistas, que no tienen nada, que simplemente viven en la ciudad de Bugas y les toca por obligación vivir una cosa de esta, porque esto no es un evento, esto no es una fiesta, esto no es nada, esto es un despelote con la ciudad. Entonces, por favor, discúlpenos eso. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos.